¿Qué son lesiones personales bajo la ley civil en Estados Unidos? ¿O qué es personal injury, como comúnmente se le conoce en inglés? Lesiones que ha sufrido alguna persona a causa de un tercero, ya sea en un accidente automovilístico, accidente de motocicleta, un accidente en un camión de construcción, accidentes ferroviarios, accidentes de líneas aéreas, accidentes en tiendas o establecimientos públicos o privados donde una persona se puede resbalar o caer, que sufre un daño severo que le afecta la calidad de vida. Lesiones personales también cubren el área de mordedura y ataque de perros en la calle especialmente. También cubre negligencia médica y accidentes que ocurren a base de algún producto defectuoso o químico, tóxico, que puede lastimar la salud de una persona. Las lesiones pueden ser severas, ya sea como daños cerebrales, la pérdida de uso de un brazo o pierna, o el daño a un órgano esencial en el cuerpo. También la muerte causada por terceras personas. Eso es en general lo que cubre el área de lesiones personales en este país. Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estas lesiones, puede llamar a nuestra oficina para una consulta gratuita y confidencial.